Música Seguimos adelante con este Viernes Santo. En este colegio, San Ignacio, que abre sus puertas para que todos y todas podamos tener un espacio de reflexión, un espacio de encuentro con el corazón. Buenos días a todos, a todas. Estoy un poco conmocionada de estar aquí con ustedes. Sé que es el tiempo de poder que las mujeres también podamos compartir la reflexión, juntos, juntas. Y por eso he aceptado esta invitación. Y mi meditación va desde la experiencia en el fondo. O sea, yo, cuando me invitaron, yo dije, yo no soy teóloga. Entonces, no hablo mucho de la razón. Hablo desde el corazón y desde la experiencia. Y eso es lo que voy a compartir con ustedes hoy día, en esta mañana, para que juntos, juntas, podamos seguir rezando en este Viernes Santo. Quiero invitarlo a todos ustedes y invitarlas a que nos situemos en la realidad que estamos viviendo como iglesia. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos oscuros. Y la pregunta es, para ustedes y para mí también, ¿qué nos mueve estar hoy día aquí? ¿Qué nos mueve estar a permanecer en la iglesia? Según lo que me contaban, que otros años este gimnasio era repleto. Entonces, podemos decir que hoy día estamos aquí los valientes, las valientes, las que queremos seguir. Y desde nosotros, desde este grupo humano, desde esta comunidad, vamos a construir iglesia, una nueva iglesia. Hoy día, yo los quiero invitar que nos situemos, hoy día es viernes, pero mañana es Sábado Santo. Que nos situemos como si fuera Sábado Santo. El Sábado Santo es el tiempo como de la soledad, el tiempo como del abandono, el tiempo de la no presencia de Jesús. Jesús ha muerto. Pero nos mueve la esperanza del resucitado. Y eso es lo que nos hace estar y permanecer. En esta mañana, yo los quiero invitar a que contemplemos a una mujer. En la reflexión de esta mañana, vamos a contemplar a una mujer del Evangelio. Y quizás no es la mujer más renombrada del Evangelio, no es la samaritana, no es la adúltera, no. Es una viuda, que la llamamos la viuda de Naín. ¿Y por qué quiero citar la viuda de Naín y que nos quedemos con ella? Porque la viuda de Naín era viuda y tenía solo un hijo y su hijo muerto. Entonces, Jesús va de camino con sus discípulos y se encuentra de frente con un cortejo fúnebre y se encuentra con esta viuda. Y Jesús no se fijó en el cadáver, en el féretro. Jesús se conmovió por la pena y el dolor de la viuda. Entonces, yo los quiero invitar ahora, antes de entrar a contemplar el texto, que nosotros podamos adentrarnos en este camino también. En este camino que hacemos en la vida, como el camino de cruz que hizo Jesús. Ustedes ven que estoy aquí con Sandra. Ella es Sandra Bustamante. La invité que viniera hoy día al retiro conmigo. Porque quiero que, antes de contemplar a la viuda del Evangelio, a la viuda de Naín, quiero que contemplemos y entremos a pie descalzo en la historia de Sandra. Ella va a compartir cómo ha sido su vida. Ella es una mujer que está privada de libertad todavía. pero va a compartir el encuentro de Jesús en su vida, en su historia. Así que la vamos a escuchar con mucha atención. Buenos días. De verdad que es muy difícil estar acá. Gracias a Dios me siento acompañada de la madre Nelly. Yo soy una de su rebaño. Como saben, ella trabaja con mujeres que están condenadas, que viven en la cárcel. Yo pertenezco al rebaño de ella. ¿Qué les puedo contar? Yo estoy condenada a 20 años por un parricidio. Esto fue cuando yo tenía 19 años. Era una mujer que se creía dueña del mundo. Que no le hacía caso a sus padres, mi padre, mi familia. Es toda una familia de esfuerzo, de trabajo. Y tomé un día mis cosas y me fui a vivir con mi pareja. En un mes, mi vida cambió. Sufrí o pasé, digámoslo así mejor. Violencia, después de un amor, que uno piensa que el amor es lo más lindo, querer formar una familia a esa edad, dejar estudios, dejar todo. Fue todo lo contrario. La pasé súper mal. Tenía golpes, malos tratos, daños psicológicos, físicos. Nunca pedí ayuda a mis padres porque era una persona súper orgullosa. Para mí pedir ayuda a mis papás, decirles, tenían razón, se equivocaron, para mí era lo peor. Preferí seguir aguantando. Y en un minuto la vida cambia. A mí me cambió. Y llegué a cometer un delito. Fue muy difícil, fue muy fuerte. Cuando pasó todo. En ese instante me di cuenta que, bueno, que la había embarrado. Tenía 18 años, 18, 19 años. Y ahí volvió mi familia ahí conmigo, a estar conmigo. Hoy, es difícil, ¿verdad? Estoy súper nerviosa. Yo estuve, esos años, estuve un año en la cárcel. Pensando que todo iba a salir bien. Que todo se iba a acabar, que todo iba a salir a mi favor. Y me dieron la libertad bajo fianza. En el 99, yo estoy condenada por la ley antigua. Me dieron la libertad bajo fianza. Y estuve siete años en libertad. En ese entonces. Hice mi familia, tuve una hija, mi hija Viera. Pero siempre con el miedo de que tenía que... Porque yo estaba esperando mi condena. Tenía miedo de que a lo que venía, a lo que podía venir. Siempre con el apoyo de mis papás. Cuando llegó mi condena, yo ya tenía 27 años. Mi hija tenía dos años, tenía una familia. Y ingresé a la cárcel. Tenía que llegar a cumplir, como les digo, mi condena. Muy larga, que para mí era morir. Era un mundo nuevo, un mundo de violencia, un mundo de humillación. Porque en ese entonces yo no sabía ni defenderme. Yo no aguantaba, aguantaba. Aguanté mucho, muchas humillaciones. De hecho, dejé de creer en Dios para mí. Yo decía, pero ¿por qué? No creía. Perdí mucho. Dejé. Lo que más me dolió fue dejar a mi hija. De dos años, mi hija Viera. Ay, disculpa. Fue súper difícil. Pero con el tiempo aprendí a aceptarlo porque Dios me puso una persona en el camino. Para mí es un ángel. Yo no puedo decir otra cosa que eso, que es la madre Nelly que está al lado conmigo. Me abrió las puertas de su iglesia. Yo era, no era muy creyente. No conocía, gracias. No era muy creyente. Pero ahí conocí a Dios. Hice mi primera comunión. Recibí todo mi sacramento. No porque lo tenía que hacer para poder salir o buscar unas puertas más abiertas. Sino que lo hice de corazón. Sentí que si el Señor me llevó ahí. Me dejó en esa posición. Me llevó a la cárcel. Fue para aprender. Para conocer. Para saber que yo estaba en el camino equivocado. Fue duro. No puedo negarlo. Fue muy duro. Porque uno cuando es joven no mide consecuencias. Yo no me di consecuencias. Yo quise jugar a ser grande solamente. No me di consecuencias. Y claro, jodí mi vida. Me embarré mi vida a los 18 años. Pero arrastré a mi familia. Yo hice mucho, o sea, siento que hice mucho daño. Porque mi familia, insisto, mi familia no es una familia que digamos, no sé. Yo no me considero delincuente. Mi familia no es familia de delincuentes. Es toda familia de esfuerzo. Y la arrastré a esto. A conocer este mundo conmigo. A pasar penas cuando me iban a ver a la fila de la cárcel. Me sentía muy mal. La madre Nelly me empezó a llevar al camino de conocer a Dios, a Jesús. Para poder sobrellevar también de otra manera la situación en que estaba llevando. Y aunque no lo crean, lo hice. Lo conocí y aprendí a mirar el otro lado. Ya para mí no era un por qué, por qué es esto, por qué esto otro, sino para qué. El para qué estoy aquí, para qué esto, para qué esto otro. Señor, por favor, la madre Nelly es testigo. Yo muchas veces llegué destruida llorando al lado de ella. Íbamos a la iglesia y me decía, Sandra, aquí está Dios, tranquila, está contigo. Y siempre fue así. Yo lo sentí así, siempre. Fue mal, fue terrible. Hasta que después de un tiempo, yo pensando que iba a estar 12 años, porque se supone que yo tenía que estar 12, 15 años en la cárcel, lejos de mi hija, lejos de mi familia, se me abrió la oportunidad, las puertas, de ser trasladada de la cárcel a un centro de estudio y trabajo que es el Talitacum, ahora. Diosito me abrió la, me dio esa posibilidad. Y ahí estoy. Llevo cinco años ahí. He estudiado, estudié, me titulé de técnico en trabajo social. Y ahora estoy en la universidad estudiando trabajo social para poder profesionalizarme. Con el fin, espero algún día poder trabajar con mujeres con problemas de vida. Porque siento que si yo a lo mejor hubiese sido más valiente, hubiese pedido ayuda a mis padres, hubiese pedido apoyo, a lo mejor no estaría en esta situación. Pero también entiendo que si yo no hubiese pasado por esta situación, no hubiese aprendido jamás. No hubiese podido valorar la familia que tengo, la vida que tengo y las personas que el Señor me ha puesto en mi camino. Yo pensé que en esos 15, 12 años que iba a estar adentro, porque después uno sale con beneficio, yo iba a perder el vínculo o el lazo que tengo con mi hija. En la cárcel hay un programa que se llama Rehaciendo Vínculos, que personas con mi delito no podemos estar. Y aunque ustedes lo crean, yo estuve. Estuve los siete años en ese programa, donde me llevaban a mi hija una vez al mes, sin tener la necesidad de ser revisada, como lo hace Gendarmería, sin tener que pasar por todos esos protocolos, sino que entrar directamente con la vicaría, con la persona de la vicaría. Y ahí tuve la oportunidad de estar sola con mi hija, de tener mi espacio con mi hija y de poder mantener el vínculo. Yo salí la primera vez que dormí con mi hija, después que la dejé, fueron después de casi ocho años. Dormí con mi hija. Y verán ustedes lo feliz que soy, lo feliz que me hizo eso, y lo feliz que soy ahora de que estoy con ella. Ahora yo salgo con beneficio todos los fines de semana y esto me voy para la casa. Trabajo durante la mañana, hago aseo, limpio oficinas, y en la tarde me voy a la universidad a estudiar, para poder ser una mejor persona. Siempre con el miedo, en realidad el miedo que le tengo a la sociedad, al que me apunten con un dedo, pero aún así ya sigo adelante, porque tengo esas ganas de ser mejor persona. Encuentro que la experiencia que viví, si miro para atrás, la Sandra que era cuando tenía 19 años, una niña totalmente inmadura, que no sabía pensar, que no sabía decidir, tomo las malas equivocaciones, es muy distinta a la que soy ahora. Y todo porque siempre tuve a Dios mi camino, porque conocí a Dios, porque Diosito me puso aquí a mi madre. a la madre Nelly. Eso. Eso. ¡Aplausos! 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 nos sentimos agobiados porque nuestros pastores nos han fallado, porque se nos ha desmoronado la estructura eclesial, las seguridades y se nos ha desmoronado la confianza. Pero yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿y no será bueno que todo esto pase y suceda? ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿en quién he puesto la confianza? ¿En quién he puesto la fe? ¿La puse en la estructura? ¿Acaso no la tengo que poner en las personas, en mujeres como Sandra? ¿Qué me hace a mí ser optimista hoy día y estar aquí con ustedes compartiendo esta experiencia? Es esto, es cómo Dios va haciendo historia en las personas, cómo Dios va levantando a las personas que van cayendo en el camino. Y no me importa si se caen más cura o más obispo, de verdad, se los digo sinceramente, me duele, pero ya no me importa, porque creo que Dios está presente en la vida de nosotros y no lo hemos descubierto y por eso nos alejamos y no volvemos a Él, porque cuando encontramos lo más nítido de Dios, lo más puro de Dios, es en esto, en esta historia y en muchas otras historias. Sandra, a mí me revela, y creo que a ustedes también hoy día, que Jesús es mucho más que la estructura de la iglesia. Y yo los quiero invitar ahora a entrar al texto de la viuda de Naím. Seguramente si compraron el librito lo van a tener después, para que lo puedan volver a leer, ¿no? Y la viuda de Naím dice así el texto. Y sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naím y iban con él sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. La acompañaba mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, No llores. Y acordándose, perdón, acercándose, tocó el féretro. Los que llevaban el féretro se detuvieron. Y Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar. Y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Palabra de Dios. ¿Qué pasó aquí? Jesús se conmueve. ¿Qué lo conmueve? No el muerto. A Jesús no lo conmovió el féretro. No lo conmovió el joven muerto. A Jesús lo conmovió el dolor de la madre. Eso lo conmovió. Eso fue lo que hizo mover su corazón y sus entrañas. La misericordia, la compasión entrañable, la tenura, es la nota distintiva de la acción salvífica de Dios. Esto yo lo escribí antes de que el Papa, ahora en estos días de Semana Santa, dijeran que los tres rasgos de los tres rasgos de Jesús, donde nosotros tenemos que concentrar hoy día, dice el Papa, la misericordia, la tenura y la acogida. O sea, el Papa me copió. No, pero lo que quiero decirles es que eso es lo que no tiene que conmover a nosotros. No es otra cosa. Es la compasión entrañable, esto de que se me mueve, se me mueva el corazón. La conmoción interior de Jesús, su volcarse el corazón, esto de darse vuelta, tiene en los evangelios tres momentos que son los importantes y que después ustedes los pueden revisar. Cuando Jesús se conmueve, se le conmueven las entrañas. Uno es cuando Jesús va de camino y se encuentra con, cuenta la parábola. Son dos parábolas y un acontecimiento, un hecho. La parábola del buen samaritano. Jesús nos cuenta que pasó mucha gente frente al herido hasta que un samaritano que no era judío, enemigo de los judíos, se detuvo. Se le conmovió el corazón al samaritano ante el caído, ante el dolor, frente a los ladrones que lo habían maltratado. Después, el otro momento que Jesús nos narra de la compasión es en el hijo pródigo. Cuando Jesús nos cuenta de este padre misericordioso que su hijo lo derrochó todo, pero él lo espera y sabía que su hijo iba a volver. Lo sabía, lo intuía y lo vio a la distancia y corrió a su encuentro. Se le conmovió el corazón al padre, se le conmovieron las entrañas y abraza a su hijo y ni siquiera lo deja hablar. El hijo le iba a pedir disculpa, tenía todo un diálogo preparado y Jesús, el padre de la misericordia, solo lo abraza, solo lo abraza. Para ustedes, papás y abuelos, aquí, muchas veces cuando el hijo sale, que no llega, que no saben dónde están, cuando vuelve, lo primero que uno hace es retarlo. Pero, ¿dónde estuviste? ¿Por qué no avisaste? ¿Por qué no? No, abracemos. Y al otro día, cuando su hijo esté más lúcido, descanse, se reláje, se dé una ducha caliente, conversen con él. Pero no en el momento, porque en ese momento no le va a entrar nada. Así es el padre de la misericordia. Y el tercer momento que Jesús se conmueve, que es este momento de la viuda de Naím. Entonces, son dos parábolas, el buen samaritano, el hijo pródigo y el acontecimiento del encuentro de él con la viuda de Naím, que se le conmueve el corazón a Jesús ante el dolor de esa mujer y le devuelve a su hijo. Frente a estos acontecimientos, los invito a que nos preguntemos, ¿qué me mueve, perdón, ¿qué mueve al Dios de Jesús a acercarse a la humanidad sufrida? ¿Qué movió a Dios Padre? Dios Padre escuchó el clamor de su pueblo, esclavo en Egipto. Dios Padre escuchó al pueblo que se había descarriado después de ese acontecimiento y ya no le quedó otra al Padre que enviara a su hijo a que naciera de una mujer joven en Belén. Se le conmovió el corazón al Padre misericordioso y nos envió a su hijo. Todo tiene inicio cuando se tropiezan en el caso de la viuda de Naím en estas dos procesiones. La fúnebre, imagínense un cortejo fúnebre, nunca cuando uno va en un cortejo a un funeral va riendo, va contando chistes, va dolorida, va acompañando a la familia, si es que yo no soy parte de la familia, del afectado. Una procesión triste y viene un encuentro alegre, Jesús con sus discípulos que van de camino a Jerusalén. Ellos vienen felices. Estas dos procesiones se encuentran y se produce el milagro de la vida. Se encuentra la muerte y se encuentra la vida y Jesús en su conmoción le devuelve la vida al hijo de la viuda. Jesús, en tanto, no solo anuncia el mensaje de la misericordia del Padre, sino también lo vive. Jesús vive el mensaje de salvación. Jesús vive lo que anuncia. ¿Por qué a nosotros no nos creen a veces? ¿Por qué a ustedes mismos cuando van a una misa y el cura predica no le creen mucho? Porque la vida de ese cura o de la iglesia va por un lado y el mensaje de Jesús va por otro. ¿Qué nos está invitando aquí a ser testigos, a ser profetas de la buena noticia de Jesús? A vivirlo, a anunciarlo con el testimonio, no con la palabra, a anunciarlo con el corazón, dándolo todo, no desde la razón. En su acción histórica visibiliza la misericordia del Padre en su modo de ser y de actuar. Jesús es coherente, nos invita a nosotros a la coherencia. Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre, lo dijo el Papa en Misericordia Bulto, en ese librito chiquitito que sacó para el año de la misericordia. Y ahí vemos a Jesús que vuelca su corazón frente al leproso, por ejemplo. O cuando el sufrimiento de una madre que lo ha perdido todo, siente misericordia por los enfermos, por los encarcelados, por el pueblo que tiene hambre, por los ciegos que le suplican ver, por las personas que están como ovejas sin pastor. Así estamos nosotros hoy día, estamos como ovejas sin pastor. debemos convertirnos nosotros en pastores y pastoras para guiar a otros. Jesús llora frente a la tumba de su amigo Lázaro. Cuando Jesús en el texto de Mateo 25 nos dice, nos da la norma de la vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser buenos seguidores de Jesús? Vivamos Mateo 25. Vengan benditos de mi Padre porque estuve enfermo y me fueron a ver, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron agua, estuve preso y me visitaron. Vengan a gozar el reino de los cielos. Ese es el desafío. Los que son más antiguos como yo nos enseñaron las obras de misericordia. Esas eran las obras de misericordia. Hemos vivido estas obras de misericordia. Lo nuevo del mensaje de Jesús respecto del Antiguo Testamento es el que Jesús se anuncia como misericordia divina en forma definitiva y para todos sin exclusión Jesús Jesús no hace ninguna distinción ni entre buenos y malos entre creyentes y no creyentes Jesús vino para todos y para todas. Por lo tanto en su reino hay lugar para todo nadie está excluido aunque entre todos los destinatarios sabemos que los preferidos de Jesús somos los pecadores. el que no se siente preferido de Jesús es porque no se siente pecador o pecadora. Yo siempre digo que si nuestros pecados fueran públicos como lo son los delitos de las mujeres y hombres privados de libertad estaríamos todos presos porque a veces nosotros no hacemos no cometemos delito pero tenemos una lengua afilada que hace mucho daño a otros y la difamación es la peor el peor pecado. entonces la invitación es a entrar en nosotros mismos y ver cuál ha sido mi vida cuál ha sido mi historia cuánta gente yo he dañado en la vida pago sueldos justos si tengo empleado me detengo frente al dolor del otro de la otra ese es el desafío no hay otra cosa Jesucristo como les decía es el rostro de la misericordia del Padre el misterio de la fe cristiana parece encontrar síntesis en esta palabra ella se ha vuelto viva visible y ha alcanzado su cúlmene Jesús de Nazaret el Padre rico en misericordia lo encuentran eso en Efesios 2 4 después de haber revelado su nombre a Moisés como Dios compasivo y misericordioso lento a la ira y pródigo en amor y fidelidad eso está en el texto de Éxodo en Éxodo 34 es cuando Dios mismo se revela misericordia a los israelitas a Moisés este Dios revelado en el antiguo testamento es vida en Jesús y no ha cesado nunca de darse a conocer y de muchos modos solo que nosotros no lo sabemos descubrir porque estamos demasiado centrados y centradas en nosotras mismas en nosotros mismos ¿cómo yo puedo descubrir el rostro de Dios en la Sandra? ¿cómo puedo descubrir el rostro de Dios en tanto hombres y mujeres presos? imposible porque ahí está el pecado concentrado pero así como está el pecado concentrado está la gracia de Dios concentrada Jesús 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 de Nazaret con su palabra con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia por lo tanto vuelvo a insistir lo he dicho varias veces Él es misericordia Jesús es misericordia que nunca se nos olvide eso nunca solo solo algunos otros ejemplos de esta relación de Jesús con nosotros y hoy día me quiero quiero destacar solo algunos textos de Jesús en relación con las mujeres solo para decirles que Jesús nunca excluyó a las mujeres nunca al contrario las hizo sus discípulas y anoche celebramos me imagino aquí también la última cena el lavado de pies ¿verdad? ¿ustedes creen que en la mesa de la última cena no iba a estar María la madre de Jesús? ¿no iba a estar Magdalena su amiga? ¿no iban a estar las mujeres que lo siguieron el camino? estaban pues por supuesto que estaban todas sentadas a la mesa ¿quién después en la historia en los primeros siglos no fue excluyendo a las mujeres? ¿los hombres? sí pues ellos no excluyeron para reforzar esta idea solo algunos textos en la infancia de Jesús dos mujeres Isabel y María se encuentran las dos van a ser mamás dos mujeres una que lleva en su vientre al último profeta Juan Bautista y la otra lleva en su vientre al gran profeta a Jesús de Nazaret el hijo de Dios ese encuentro es pura ternura es puro servicio dos mujeres que se abrazan en los comienzos de la actividad pública de Jesús lo primero que hace Jesús lo primero cura a la suegra de Pedro aunque Pedro no estaba muy contento dicen no sé yo pero eso dicen pero curó a la suegra de Pedro el gesto de Jesús curar a la suegra el gesto de Jesús resucitarle el hijo a la viuda de Naím dignifica la ternura de las mujeres Magdalena dicen que dice dice el texto a Magdalena de quien Jesús se dice que había expulsado siete demonios no sabemos no sabemos pero lo que quiere decir el texto que Jesús que Magdalena era una mujer pecadora que fue capaz de descubrir en Jesús al Mesías y lo siguió y lo dejó todo toda su vida pasada no tiene sentido en el seguimiento de Jesús lo que tiene sentido es el encuentro de ella con Jesús dignifica a la Magdalena a Juana a Susana con él con ese gesto caen todos los prejuicios de camino a Jerusalén Jesús va cansado y agobiado y entra a descansar a la casa de sus amigas Marta y María no dice el texto que entró a la casa de su amigo Lázaro no Jesús dice el texto léanlo después va cansado y agobiado y se detiene y entra a descansar a la casa de sus amigas Marta y María en su pasión en su pasión en el camino de la cruz ¿quiénes van detrás de Jesús? ¿quiénes lo acompañan? Pedro Santiago todos los apóstoles ninguno muertos de miedo todos huyeron las mujeres las mujeres lo acompañan y Jesús nos premia y a las primeras que se aparece resucitado es a las mujeres Jesús abraza resucitado a las mujeres miren que bonito solo voy a decir algunas cositas que tiene relación con el Papa Francisco y lo que el Papa ha ido diciendo sobre las mujeres el Papa hace como una oración que parte diciendo dar gracias al Señor por su designio sobre la vocación y la misión de las mujeres en el mundo se convierte en un agradecimiento concreto y directo hacia cada una de ellas te doy gracias dice el Papa mujer madre que te conviertes en seno del ser humano con la alegría y los dolores del parto de una experiencia única la cual te hace sonrisa de Dios para el niño o la niña que viene a luz y te hace guía de sus primeros pasos te doy gracias mujer esposa que unes irrevocablemente tu destino al de un hombre mediante una relación de recíproca entrega al servicio de la comunión y de la vida te doy gracias mujer hija mujer hermana que aportas al núcleo familiar y también al conjunto de la vida las riquezas de tu sensibilidad intuición generosidad y constancia te doy gracias mujer trabajadora que participas en todos los ámbitos de la vida social económica cultural artística y política mediante la indispensable aportación que das a la elaboración de una cultura capaz de conciliar razón y sentimiento a una concepción de la vida siempre abierta al sentido del misterio a la edificación de estructuras económicas y políticas más ricas en la humanidad te doy gracias mujer consagrada que ejemplo de la más grande de las mujeres la madre de Cristo verbo encarnado te abres con docilidad y fidelidad al amor de Dios ayudando a la iglesia y a toda la humanidad a vivir para Dios una respuesta esponsal que expresa maravillosamente la comunión que él quiere establecer con su criatura te doy gracias mujer por el hecho mismo de ser mujer con la intuición propia de tu femineidad enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas para el momento de su oración personal los quiero invitar invitarlas que puedan integrar a su oración personas concretas familiares amigos amigas compañeras de trabajo compañeros de trabajo no solo integrarlos por integrarlos sino su historia su rostro y revisar nuestra presencia y experiencia de Dios en medio de ellos que quiero decir con esto que podamos nosotros compartir nuestra experiencia de Dios este viernes santo del año 2019 este sábado santo del año 2019 a mí me tiene que hacer mejor persona me tiene que calar profundo en el corazón esta experiencia de oración si Dios no me toca es porque no estoy aquí puedo estar presente pero no con el corazón déjese conmover por el amor de Dios así cuando éramos jóvenes y estábamos enamoradas que nos sentíamos como mariposa en la guata a mí me pasó yo creo que a ustedes también en algún momento estuve enamorada de un hombre que está mariposa en la guata eso es la conmoción esa cosa rica que uno siente en la guata y en el corazón es la pasión que uno le pone a las cosas yo ahora no siento mariposa en la guata pero siento que mi corazón se conmueve por la pasión que Dios me regala todos los días para llegar a la cárcel todos los días es un día distinto para mí porque cada día que llego me encuentro con el rostro de Jesús presente en la historia que me toca escuchar y más de una historia piensen en mujeres que viven en situaciones límite en su oración piensen en las mujeres prostituidas piensen en las mujeres encarceladas como Sandra y otras en niñas niños abandonados explotados ancianos abandonados y enfermos en los migrantes y déjense que sus entrañas se conmuevan sus entrañas y su corazón y pregúntense son estas situaciones personas las crucificadas de hoy estos son los rostros crucificados de Jesús si conmemorar el vía cruci recordar a Jesús que va de camino a la cruz si bonito pero ese hecho es histórico si no soy capaz de reconocer hacer el vía cruci hoy día con estos rostros crucificados aquí está hoy día siendo crucificado Jesús todo el tiempo y a toda hora Señor cuando tenga hambre dame alguien que necesite comida cuando tenga sed mándame alguien que necesite bebida cuando yo esté enojada o enojado presente a alguien que necesite consuelo cuando me sienta pobre ponme cerca de alguien necesitado cuando alguien me falte dame la ocasión de alabar a alguien cuando esté desanimado desanimada mándame alguien a quien tenga que dan ánimos cuando sienta la necesidad de comprensión mándame alguien que necesite la mía cuando tenga necesidad de que me cuiden mándame alguien a quien yo tenga que cuidar cuando piense en mí mismo en mí misma atrae mi atención hacia otra persona vamos a terminar este momento de reflexión y ustedes van a seguir orando por nosotras yo ahora tengo Villacruz sin la cárcel por la Sandra recen por ella para que sea la profesional que ella sueña ser y recen por las mujeres de la cárcel si nosotros nos comprometemos solo siquiera con la oración ustedes están ayudando a transformar el mundo a transformar Chile y juntos juntas vamos a transformar la iglesia porque nosotros somos pueblo de Dios y podemos muchas gracias gracias aplausos